Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Polyvisión. Los retos son regalos que nos ayudan a buscar nuevos centros de gravedad. No luches contra ellos, que tengas una buena noche. Ahora, por favor, quiero que me acompañen a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos en La Paz. La mínima será de 1 grado y la máxima alcanzará los 18. En Cochabamba, la mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 29. En ambos departamentos, el cielo estará parcialmente nublado. En Santa Cruz, la mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 20 con lluvias. Así que, por favor, tomen sus previsiones. Ahora, quiero que me acompañen hasta la segunda sección. En Potosí, la mínima será de 4 grados bajo cero y la máxima alcanzará los 16. En Oruro, la mínima será de 4 grados bajo cero y la máxima llegará a los 20. En ambos departamentos habrá vientos, así que, por favor, tomen sus previsiones. En Chuquisaca, la mínima será de 4 grados y la máxima alcanzará los 25 con un cielo parcialmente nublado. Ahora veamos las temperaturas en el resto del país. Acompáñenme a Zapando, la mínima será de 21 grados y la máxima llegará a los 35. En Ben y la mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 31. En ambos departamentos habrá tormentas eléctricas, así que, por favor, tomen sus previsiones. En Tarija, la mínima será de 1 grado y la máxima llegará a los 18 con un cielo parcialmente nublado. Y recuerda mantener un comportamiento positivo para protegerte a ti mismo y a tus seres queridos de la propagación de enfermedades. Ahora más que nunca es importante hacer lo correcto en cada momento. Ahora sí, los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias!